Bueno, estamos con Noelia Saavedra, que ha ganado en este momento ya con el 80, más del 80% de los votos escrutados. ¿Cómo te sentís? La verdad tenemos una alegría inmensa por los resultados de estas elecciones, por el poder aportar mayor cantidad de votos a las elecciones de nación y de provincia y por el triunfo que tenemos y la ampliación de esta mayoría acá en Moreno. ¿Se dio el resultado que ustedes más o menos esperaban? Nosotros sabíamos que iba a haber mayor caudal de votos acá en Moreno, que iba a haber más vecinos y vecinas que iban a votar en estas elecciones y gracias al trabajo que realizó la militancia en esta campaña, gracias al trabajo de poder ir a acercar nuestra boleta, nuestra propuesta, contar sobre nuestro trabajo en cada barrio, en cada casa. Pudimos ampliar este caudal de votos y hoy podemos tener este festejo acá en el Roma. ¿Ustedes centran todo en el trabajo que se realizó en estos dos meses para mantener el caudal de votos? Nosotros en la realidad creemos, digo, tenemos un análisis más amplio de lo que fueron estos resultados. Creemos que hay una valoración de los vecinos y de las vecinas de Moreno de la gestión de Mariel Fernández, hay una valoración muy positiva sobre esta gestión. Hay también una realidad que tiene que ver con que muchos vecinos no fueron a votar en las PASO porque creían que no era necesario, creían que no era obligatorio y que había también una situación y un contexto sanitario que dificultaba también esa ida a votar de los ciudadanos. Por suerte y por mucho trabajo que venimos realizando, pudimos aumentar esta participación. El vecino dio un voto de confianza, el vecino también se manifestó en las urnas y hoy pudimos ampliar esta mayoría. Se ve mucha obra en estos últimos meses, una cantidad de obras impresionante a lo largo y a lo ancho de todo Moreno. ¿Se podrá mantener ese nivel de obras después de la elección? Nosotros desde que iniciamos la gestión, venimos gestionando tanto con Nación como provincia, venimos trabajando desde que iniciamos estos dos años, todo el tiempo las mejoras de nuestros barrios, las obras que se iniciaron, la reconstrucción, por ejemplo, de las salitas en los barrios, la ampliación de las calles pavimentadas acá en Moreno, inauguramos una faltera, venimos trabajando en estos dos años de forma muy árdua a pesar de la pandemia y con las dificultades que eso trajo y sabemos y tenemos la convicción y la decisión política de que esto va a continuar. ¿Por qué? Porque realizamos muchas obras y porque también proyectamos a futuro seguir manteniéndolas, seguir ampliando estas obras y con decisiones políticas que transforman realmente la vida de los morenenses, seguimos manteniéndolas. Una de ellas es la faltera municipal que se encuentra en Cuartel V y que viene realizando cotidianamente cuatro asfaltos por día, cuatro cuadras de asfalto por día. En poco más de 20 días tenés que asumir como concejal, ¿cómo te ves ahí? Yo me veo dando lo mejor de mí en cada rol que me toque asumir, en cada rol que Mariel decía que yo pueda aportar y aportando desde ese lugar lo mejor y lo que todos queremos para Moreno, que es seguir transformándolo, seguir mejorando la calidad de vida de cada vecino y de cada vecina y seguir aportando a la reconstrucción de este Moreno. No sé si has visto en el Consejo, son la mayoría ya muchos más jóvenes, ha cambiado mucho la composición del Consejo Deliberante. Sí, la realidad que se viene dando una renovación generacional, eso también es gracias a la apuesta política y a la decisión política de nuestra Intendenta Mariel Fernández de apostar a esta renovación, apostar a las juventudes, apostar también a la participación política de las mujeres, que es algo que también venía siendo postergado y que también es una realidad y es un pedido también, digo, de la sociedad, de que esas lógicas tradicionales de hacer política cambien y que la participación política de las juventudes, la participación política de las mujeres, la representatividad política venga a transformar también esas lógicas. Bueno, la última, aprovechando tu gentileza, ¿cómo ves la provincia y la nación en un esquema adverso, ya que al perder la provincia y perder la mayoría en el Senado creemos que va a haber una composición política distinta de acá en adelante? Lo que veo es que tenemos que seguir trabajando, que el pueblo se expresó con sus votos y creo que estamos también en una situación donde podemos revertir esos resultados en 2023, donde podemos seguir trabajando para mejorar nuestra provincia, para mejorar en nación y poder seguir proyectando también el país que queremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.